contacto, contacto Norwisky menos de 80 metros vienen hacia nosotros son dos, son tres tenganlos en visual entraron a la estructura al complejo Asturias Asturias Capitán, lo que movete al arbusto que tenés, al whisky un poco más adelante Sargento, módulo por radio Sargento, regrupe nuestra posición vamos a avanzar hacia el Noreco posición Capitán sobrepaso, me dirijo en dirección Noreco ok, lo seguimos, Fros, atrás mío ok Ok, lo seguimos Continúo en dirección norte, Capitán, o sigo en Noreco Norwiski Vamos a Norwiski Vamos a chequear El flanco derecho Esperado, tomo como objetivo Primario, otra voz Primer punto, el árbol que tenemos A las 12 Ok Afirmo A las 12 Contacto a las 12, salieron por el frente, se dirigen en dirección sur A tu izquierda Salieron, salieron por la puerta a la que ingresar, se dirigen en dirección sur ahora Perseverso Ok, en la estructura podes ver algo, en la torre Negativo, parece despejada la torre que apunta a su eco Ok, no vamos a tirar granadas Por ningún motivo, no tenemos que despertar al enemigo en las otras posiciones Asturias, seguimos hacia el Noreco Pero seguimos dando la vuelta Seguimos dando la vuelta Frost, atención Nos vemos Ok Marco, marco de tío, estamos en silencio de radio Cambio corto Frost, anda los arbustos que tenemos a la derecha SN, las torres de vigilancia, sur whisky y nor whisky Recibida Ok, seguimos avanzando desde el whisky Vamos a dar una circunvalación más A la poción de Frost Nos firmo por los árboles y piedras administras Nos firmo Vamos Vamos Frost Contacto con el lado derecho de la... De la estructura Una abatida, una abatida, dos en el centro Centro y lado izquierdo Tengo cobertura en la rueda, en la Mi-12 ¿Citución? SN SN Avanzo Ok Avanzamos, avanzamos Recargo Nos pegamos a la pared del eco Contacto Abatido Disparando desde el sur whisky Abatido, abatido, el que estaba adentro, abajo de la torre Nos pegamos Segundo abatido Pro detrás mío, detrás mío Párate Me sumo Uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Asturias Seguí por el whisky hasta el borde de la pared y chequeé hacia el sur R R Muy bien Procúbrilo él, yo cubro adentro Ok Dio Procúbrilo él, yo cubrimiento Lo favour Seguí por el ingresamos al unísono en posición unísono 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 Recibido, a tu orden. Repito. ¿O estés listo? Dispará, Fruz. Copiado. Bien, bien. Impacto positivo. Vamos. Disparo efectivo. Varias unidades en movimiento y heridas. Me muevo hacia el vehículo. Vamos, vamos. Diepunta. Número 2. Víctor 1, en movimiento. Víctor 3, listo. Víctor 2, en movimiento. Víctor 3, en movimiento. Víctor 3, en movimiento. Segue ir a Clinton. Víctor, bien en posición Víctor 2, lo recomodo, lo dejo encarándose a lejos Más a la izquierda, más a la izquierda, Asturias Mucho más estamos desviados Más a la izquierda, más a la izquierda Ok, ahí viene la infantería atrás Quieren que entremos ya, Capitán, ¿me llamamos en dirección Noreco? Vamos a esperar que venga la infantería, vamos a descansar un poco Ahora tenemos infantería en nuestra misma dirección Siguiendo, seguimos, seguimos Verde, movimiento Capitán, ¿quiere que vaya a la piedra que tenemos al eco? Afirma Salta, salta rápido Saltamos, Frost Otra derecha Como izquierda Saltamos a la próxima piedra Saltamos Garita, garita 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 Tengo garita Despejada Despejada Con un RPG Con un RPG Está yendo hacia la derecha de la garita Hacia el Sureco Sur Sureco Queda acá ahí la cabeza Sí, se ve la punta del RPG Lo vi justo cuando cambié el radio, son dos Viene hacia acá, uno, viene hacia acá Abatido 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 De carga Quiere atacaron, Madre 1 o Madre 2 Fuerzas especiales Tengo a Capitán caído Madre 1 tomó posiciones de defensa enemiga, cambio Estoy, estoy, estoy Aquí Papá, papá De tío Adelante tío, cambio Tengo una escaramuza con una guardia Ambos abatidos, estoy herido De modo posición segura Afirmado Madre 1, Madre 1, avanzar Avanzar, Madre 2, avanzar Inextendida sobreposición Madre 2, avanzando Asturias, ¿cómo está? Asturias, escena Tengo una punzante menor en el pecho Aguanto, de momento Asturias, escena Estoy sangrando Cubran, cubran, cubran No tengo viso de nada Papá, papá, Madre 1, cambio Pantería de la derecha Interrogó, señor Avanzamos hasta la afastión, señor Cambió Afirma, afirma Tome posiciones Rápido No queden al descubierto Cuidado Padre 1, intento tomarse la torre de vigilancia que se encuentra cerca de ustedes Yo lo copio Intento tomarse la torre de vigilancia que se encuentra al frente de ustedes, cambio Tengo dos movimientos Toda FROZ que pasó de Infantería de Marina por esa dirección Sí, ya grabé Atención, a que la abres Ahí está avanzando Infantería de Marina Ok, Asturias, avanzamos Necesito una raya de cobertura acá, tengo que parcharme el pecho Ok, FROZ, a la posición de Asturias No, rápido Estoy, estoy izquierda Acá a mi izquierda, prefiero que cubras Infantería de Marina No sé qué fue, creo que fue una esquirla de granada Un buen enemigo ha ligado, caído aquí Le cayó a mí la granada esa Voy a ativicarla Listo, verde No me meta por el árbol La piedra Ok Vamos a avanzar a los GESCO Al GESCO, entendido Ok, que tenemos aquí en esta posición Avanzo Con la izquierda, avanzo Otros Tenemos enemigos heridos a la derecha Escucho gritos Bueno, hacemos un stack en esa de los GESCO Ok Enterado Ok, yo voy a estar en el medio Asturias a la derecha FROZ a la izquierda Saltamos en tres Madre uno Madre uno de papa Ya Adelante papa Toma derecha No solo toma derecha Si puedo avanzar sobre la posición enemiga, cambio Exposición Afirmativo, tomando la torre 230 Guaya armario FROZ a la derecha cuidado que puede haber más guardias adentro salto salto mantengo posición debajo ok cubro, ingreso subo, subo, subo subo limpio arriba tomo posición papa, papa de madre 2 adelante madre 2 cambio papa informo, estamos en la torre sur eco interrogo, seguimos, mantengo un binomio en esta torre y seguimos limpiando el perímetro automático, conserve un binomio y avance hasta el segundo anillo de seguridad de esta posición, cambio rojo recibido asturias, llévate a frost entren al segundo anillo enterado, frost conmigo por el eco los cubro desde acá en la torre papa, papa de tío, fuerzas especiales ingresando el segundo anillo por el whisky, whisky hay con cambio puede ser puede ser el en la torre adelante papa necesitamos limpiar el cuartel central el headcorer rojo 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 No tengo visual desde mi posición de los tangos. Afirmativo, en el norte tampoco. Vienen por debajo de la cota, en dirección Norico. Cambio. Presidio. 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 Abatido. 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 Salud, es el. Tío 3, salud. Tío 3, situación. Tiene. Podían ver qué se hizo. No hubo registro de donde salió, solamente el impacto. Tiene incluso un mordero, o una granada. Eso me suenó a granada, me suenó a mordero. Oído, fue granada, aliada, un escape de un personal de infantería. El contacto visual y por el sugerido. Movimiento. 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 ¡Gracias! 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 ...todos con ojos sobre el eco-sur-eco Informo, tenemos en esa dirección... ...un elemento de infantería marina, cambio Recibido Gracias. 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 Atención, tíos. Nos reagrupamos. Vamos a ver si podemos volar ese shilka. Movimiento a su posición. Decido. Pa, 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 de tío. Atención, tío. Fuerzas especiales van a avanzar. ¿No estás sangrando, no? Perdí mucha sangre, pero estoy... Bueno, son menos bien. Vamos a tratar de avanzar para enganchar al shilka con el AT. Oído, tenemos infantería de marina en ciertas posiciones. Recuerden. Están en su greco con este humo blanco. Como máxima posición. Los están acertando a esa posición. Ok. Vamos a aprovechar y nos vamos acá por el noreco. Vamos a tratar de pasar este anillo. Vamos a tratar de aislar. He intentado. No. Están en su frequencies. Citanos y el a Lari dum. Ok. Vamos. Te esperamos, turias Ah, se me abrió la herida Mantengo, mantengo No Vamos a ver Vendaje elástico me aguanta esto Por lo menos hasta terminar la incursión Tome Revises la herida cada 5 minutos Con el elástico, capitán Detrás tuyo, vamos Avanzamos Línea extendida A la derecha A ver, a mí una Pa, 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 pa Aquí, madre 1, cambio Adelante, madre 1, cambio Yo le informo, dentro del agua Tenemos un vehículo A cada instancia de nuestra posición Tiene cuiclo de encima, teniente Hacia el norte, dentro del agua, cambio Bien Recomiendo Si es una evulsión No parece activado Si no es grande, es la que le consejo del quicklock Si no, el compresivo No tengo más compresivo Le paso uno Ahí me puse el quicklock, me paró el sangrado Pero bueno, sigamos, sigamos Continuo Shilka activado, Shilka activado Cuidado, dicen que el Shilka está activado Shilka en movimiento, atentos Se está moviendo el Shilka RPT, R Se está moviendo el Shilka, se está moviendo el Shilka Fuerzas especiales por el anillo exterior Al norte Salto atrás Projo conmigo Enterado Vizol, al piso, al piso, al piso Shilka, al eco, menos de 100 metros Ok, frost, atrae el rojo Está encarando en dirección sur Está encarando en dirección sur Me hago cuerpo tierra hacia el desgesco que tengo en el noreco Dale Proseguilo Tío, vamos a tratar de enganchar al Shilka Cambio Sargento, informo, en Alpha 2 tenemos al Cabo Luna herido con mucha sangre perdida y estabilizado Y al Cabo Dareb herido en la cabeza y en la pierna Frost, desde esta posición donde estoy yo le podés disparar Vení, 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 apurate, corre, corre Corre, 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 corre Frost Frost, vení, vení A mi posición Disparale de acá Disparale de acá Que el Shilka está mirando para el lado Le mando al paramédico, cambio El Shilka se puso en movimiento hacia el Echo, cambio 30-30 Uy, se mueve, justo se mueve Vení, vení, vení Apurate, apurate, apurate No, no, no Lo tenemos Vamos por arriba Capitán, tengo una pierna más cerca Que le podemos agarrar el flanco Llevo a los Frost Dale, dale El Shilka se puso en movimiento hacia el Echo Cambio Lo tenemos, lo tenemos, estamos traqueando Madre, uno, madre, uno Otra voz, madre, dos Madre, dos Adelante, papá Para allá va el binomio con el paramédico Cambio A la tira, al... No he seguido Estoy cubriendo otras, eh Está subiendo la cota, está subiendo la cota La vamos a frenar de costado Si es que no vuelva Lo tenemos En absolutamente Mi Una Olen Atrás de este arbusto, atrás de este arbusto Libro por la derecha ¿Lo tenés? Ahora que me libro, ahora que me libro el backsplash Libre, libre atrás, libre atrás Menos de 100 metros, Frost Impactado Segundo impacto, Frost, dale otro Listo, listo, listo Chequeemos por tripulantes, creo que salieron Cuidadole, cuidadole Adiós, contacto Capitán, ¿se sigue con el rumbo? Puede ser, puede ser Vamos a esperar un pasería en esta posición Abatido 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 Y rápido Abatido Abatido Andale a aquella piedra Si, unida ahí Como que están viniendo de a uno Otro contacto Los tienen Arbol, algo de ahí, no rico, árbol Detrás de la... Aparentemente Detrás de la LZ Lo tengo Lo tengo, estaba diciendo las tres cosas Bien, bien, abatido Segundo tirador, misma posición a la derecha Abatido Si, están viniendo Pa, 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 tío Adelante, tío, cambio Están entrando por el norte a las fuerzas especiales Supongo que no son avances por el eco también, atentos Unidas al norte y Aleko 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 No me encuentro Unidas al norte y Aleko Me está tirando infantería No descuiden perimetro, no descuiden perimetro, 360 Se viene la pierna Papa, papa, Di Mario No se puede ver los caminos Papa, informo en equipo médico, base, con 100 Puede ser Uh, están viendo varios por ahí Por el eco, están viendo por el eco varios Tiro granada al eco, tiro granada al eco A ver Granada de play hacia el eco Bien, ¿escuchan esos gritos? No Si, por lo menos todo gritaron Lo tengo, lo tengo, jefe, es del lado derecho Ah no, otra voz, es una planta Escapo uno por la derecha Escapo uno por la derecha No hidrado ¡Hasta poder ver sangre allá contra el marino! Dejad ... ¡Gracias! 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 ¡Morte, Morte! ¡Morte, Morte! ¡Morte, Morte! ¡Acerca un LMG! ¡Resiguido! ¡Dos! ¡Está batido! ¿Tenés munición, F.R.O.S.? ¡Me juro! ¡Me juro! ¡Me juro! Están quedando los cargadores Está bien, arrísame que te alcanzo Papá, papá, tío, situación En la situación SN tuvimos algunos heridos que fueron atendidos por el recluta Kyle De resto, sin bajas, cambio Recibido, en mi situación es que perdí mucha sangre, voy a ver cuánto aguanto aquí en la delantera, cambio Enterado, WSL, si necesita yo le envío al enfermero de combate Kyle, cambio Negativo, negativo, cualquier cosa abajo yo Enterado, WSL, correto Papá, papá, de Madre 2, Madre 1 Adelante, Madre 1, cambio Yo le informo, marcado en el mapa el mecanizado que está dentro del agua, cambio R, al norte Lo tengo Afirmativo, dentro del agua, no sé si esté atorado o sea anfibio, pero está activado, cambio Puede ser el QRT Papá, papá, tío Adelante, tío, cambio Situación de combate, lo que vamos a hacer, tomar esta zona, hacernos fuertes en esta zona Y terminar aquí, una vez que despejemos bien la zona y estemos asegurados Como ordene, usted cree necesario ir por los vehículos ya que los tenemos muy cerca, cambio Afirmativo, mande un trinomio a buscar esos vehículos Que sepan manejar bien, que lleguen sanos esos vehículos R, Cabo, Dare, puede encargarse de esa situación, cambio Repita, papá Necesitamos ir por los vehículos y traerlos a esta posición O si no, Madre 1, Madre 2, cualquiera de los Team Leader que pueda hacer la operación con tres unidades Estamos teniendo contacto, papá, pero si quiere mande un binomio por los vehículos Necesitamos tres unidades, tres unidades porque son tres vehículos O Sargento Norbach, encárguese de tres unidades para que vayan por los vehículos Tres unidades con experiencia y que puedan traer los vehículos que están muy cerca Como ordene, señor, el movimiento Está pidiendo acá arriba eso Sí, afirma, yo creo que es Infantería de la Marina Mantengo que sobrevuelve Se me están yendo los colores Papá, papá, aquí, Madre 1, cambio Adelante, Madre 1, cambio Señor, interrogo, posición de Fuerzas Especiales para no dispararles, cambio Un MO Me confirmo a Fuerzas Especiales su posición, cambio Afirma Estamos en 078069, en unas piedras 078069 Encuentra la surde en nuestra posición, Sargento Norbach Somos la primera línea de defensa contra la avanzada enemiga que está viniendo desde el Nor Eco y Nor Nor Eco Papá, 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 de Madre 2 Adelante, Madre 2, cambio Papá, informo, tenemos contactos que están yendo por el Eco Por la línea de hall que hicimos, la línea verde de la cota Están yendo como en dirección de norte a sur por el Eco Afirma Afirma, se encuentra Fuerzas Especiales en la posición Fuerzas Especiales, Tío, Tío, necesita apoyo en su posición, cambio Negativo, por ahora estamos bien Si ustedes quieren avanzar para tomar la zona de HLZ de helicópteros aquí en esta parte Bueno, estamos a su disposición, cambio A mi interesa es más obtener los vehículos Yo quisiera, Sargento Norbach, si me está copiando Necesito esos vehículos, no mande solo tres unidades Ojalá mande el equipo completo La zona está comprometida y no quiero que tengan contacto directo con ellos Ya que se encuentran rodeando nuestra posición Necesitamos los vehículos aquí, adentro de este cuartel, cambio Madero no copia, señor Por desgracia nos pusimos ahí en movimiento Con un trinomio Deje a Vázquez y Culebras dentro de una Anceta de vigilancia Cuidando hacia el Nor, Whisky Y Whisky, señor, cambio R Voy a ver si les puedo dar cobertura Al menos a distancia desde esta posición Gracias, señor Un poco de plasma, me parece ¿Cómo están ustedes? Están guiando, Capitán Ay, se me abrió de vuelta No Es que lo tengo Tengo un poco de viaje todavía Espera, espera que me quede Tiene tres cuartos de la presión que debería tener El tema que Si nosotros Nos movemos de acá Vamos a tener que esperar acá Hasta que vengan Por lo menos los vehículos Porque no tenemos personal Para que venga acá Listo, saquen esa torniqueta Si le queda a usted Contacto, contacto al Echo Mierda Vehículos aproximándose por el sur Otro contacto Tengo el pulso reventado Tengo el pulso reventado Me estoy ligando Abatido Bien, bien, bien Tira una granada en esa posición No, no llega Otro más Otro más Abatido, otro más Otro más Otro más Abatido Recargo Bien, abatido el segundo Tengo algo por la zona, eh Sargento, necesitamos que esos vehículos que en el centro se hagan... Te cubro, Frosa Tras mía, tras mía Tras mía, tras mía Sacame la mochila, sacame la mochila Sacame la mochila, tengo que robar Frosa Mierda, estoy cerca eso Ese es Vázquez, me parece Repicó una acá Recibo, el Papa cambió Recibo, Papa cambió Vehículos dentro del recinto Recibido, necesito atención médica Eh... Sargento Asturias y yo necesitamos atención médica Eh... ¿Dónde...? Recibo el revo Recibo el revo Me escucho a alguien quejarse, hay alguien a arriba Me repite la coordenada... El de Granada parece que fue Estamos en 078070, repito 078070 Tío, me repite la coordenada donde se encuentra, cambió Olvidé modular Estamos en 0, 7, 8, 0, 7, 0 Repito, 0, 7, 8, 0, 7, 0 Es sobre unas rocas, cambio Cuadrante, Capitán ¿Me copió las coordenadas? Pa, 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 ¿me copió las coordenadas? Cambio Afirmativo, mi Capitán Asturias, ¿cuánto puedes aguantar? Capitán creo que tengo lo de este lado, ¿eh? Producción Pa, 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 aquí, Madre 1, cambio Adelante, Madre 1, cambio Vehículos en posición, señor, cambio RTKS Tome nueve posiciones de defensa, cambio Tengo un personal sobre Torre Metálica Al Eco Está, en este momento, demasiado Visible Tengo un infante de Marina al sur En la torre de Vigidas ¿Quién se encuentra sobre la Torre Eco? Sí, ese es el que están diciendo Promo, Papa, ese es el trinomio Kaleb, Blum, Daredeb Quien se encuentra encima de la cubierta Exacto Lo tenés, lo tenés, ¿no? Abatido Bien Bien, bien, bien No tengo igual, porque no somos razón Vamos a hacer izquierda en el árbol En el ingreso Pero dicen que hay un... Una LMG de ellos, una RPK ¿Puede ser? ¿Los tenés, Frost? No tengo visual de acá No Está cerca de esa posición Los ojos ahí Papa, Papa, de Madre 2 Adelante, Madre 2, cambio Los que estaban expuestos Eran uno de los elementos De Madre 2 En una de las dos torres Y controlamos Ya los bajé Decaece Recibo, Papa, cambio Recibo, Papa, cambio Ya llegó el personal de... Enfermero de combate, cambio Están llegando Están llegando Tengo contactos en esta posición Atentos por el costado de... De Tío Se encuentra en coordenada 078070 El que esté más próximo a esa coordenada Para que a la distancia le preste apoyo Cambio ¿Quieres atención? Sí, sí, sí Para atrás, para atrás, médico Que venga alguien a relevarme en esta posición Relevo, relevo, relevo Soap No, no, no Asturias Anda con el médico Que nos atiendan a nosotros Soap En mi posición Tirate ahí Fros Quedás al mando de esta parte de infantería Quedás al mando de esta sección de infantería Ok Lo mío es sencillo, creo Tengo solamente un torniquete Una tablilla que aplicar Listo Aplicando tablilla Adelante, tío, cambio Estoy aquí con médico Puse fuerza al mando de esta sección de infantería De relevo, cambio Sargento Como... Rápido, rápido Tío, cambio Sube en colores Afirmativo, afirmativo Listo Depresión va a ser que no tengo problema Listo Atendido, entonces ya está estabilizado, salento Gracias, ese médico Sigo con el... Sigo con el... Sigo con este, capitán Perfecto Médico, ponga el rifle en tierra Oído Madre 1, madre 1 Le voy a solicitar que se quite el torniquete, capitán Adelante, papa Reporte de salud del personal de Madre 1, cambio Ok Solamente el cabo... Listo Listo Replica una tablilla Y mucha sangre Oído RQSL Listo Madre 2 Madre 2 de papa, cambio Replicar el solino Adelante, papa Salino Reporte de salud de su personal, cambio Informo... Tenemos 3 heridos Cabo 1, Blum Cabo 2, Derev Y... 4, Ackman Eh... Tipo de heridas Recibiendo... Graves o grave, si nos cambió Infirmativo, capitán Informo... El cabo... Primero, Blum, está grave Tiene mucha sangre perdida En cualquier momento vamos a necesitar apoyo del médico Bien, estabilizado, capitán RQSL RQSL Tío, tío de papa, cambio Eh... Mantengo posición... Regreso con el... Eh... Copio la información de Madre 2, cambio Oído Negativo, negativo Estoy aquí con el médico Eh... Le envío al médico de vuelta a su posición Cambio RQSL Tenemos situación especial con el Cabo Blum Cabo Blum Cabo Blum ha perdido mucha sangre No sabemos que vamos a hacer Necesitamos extraerlo Necesitamos hacer un medevac Si es posible, si no Eh... Es posible... Cae... En los próximos minutos, cambio Recibido Organiza el medevac con... Con... Con cuervos y el médico Cambio corto Eh... Cae... Espera... Volve a la posición del Teniente Rápido, rápido Necesitamos hacer medevac Oído En movimiento... Soap Soap Con Kyle Vamos, vamos, rápido Corra, corre, corre Corra, corre, corre Tenemos dentro del agua Que está poniendo nervioso Cambio Que remantengola en visual Ok, ¿tienen pepas? Eh... pero está a una distancia Que... Posiblemente no nos hace tanto daño Cambio No está muy lejos Tenemos un mecanizado en el agua Un anfibio Que la infantería está nerviosa con eso Pero desde acá no... Estamos muy lejos Estamos muy lejos Quiere que nos acercamos a las piedras Que tenemos al Noreco Para... por lo menos... El tema es que si nos acercamos a las piedras No tenemos ángulo Para contrarrestar el ataque Si hay más ¿Pulio Estrada? ¿Qué onda? Tío, tío, papá, cambio Al parecer, eh... Marco no tiene comunicación con nosotros He... repetido bastante la comunicación con ellos Y... negativo, negativo la comunicación con Marco, cambio Ve, chequear Marco, Marco De tío, me recibe, cambio Marco, Marco, me recibe, cambio Marco, Marco, me recibe, cambio Eh... Se trata de comunicar por la... Radio... Número 5, capitán Canal número 5 ¿Se están tratando de comunicar por ahí? La firma, Marco Todo ahí Marco, Marco, aquí tío Me recibe, cambio Adelante tío, lo recibo, cambio Eh... situación Marco, situación Marco, Marco de tío, situación Marco informa, pedimos al oficial Estrada en el vuelo de logística de regreso Al... estamos trayendo un EMRAP Lo dejó la carga, pero no sabemos si perdió el balance de la aeronave o los RPM Pero se desplomó cerca de la costa No tuvimos comunicación con él, no sabemos si fue atacado Estamos sobrevolando el área para tratar de recompilar información, cambio Recibido Recibido Aborte Esa operación porque necesitamos un MEDEVAC urgente Urgente MEDEVAC en nuestra zona, cambio Eh... perdón, otra voz Contacte Contacte, contacte con el líder de la operación Con el teniente Necesitamos ese MEDEVAC urgente Cambio Copiado Copiado Procedemos al LHD Llame y contacto con Papa Cambio de frecuencia, cambio y corte Recibido Capitán Capitán ¿Todo eso? Estaban en logística, tarea de logística No sé qué pasó La estrada estaba llevando algo Claro Pa, 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 de tío Adelante, tío, cambio Enlace con Marco Ya informé del tema del MEDEVAC Está en prioridad, cambio Esperado, ya me comuniqué con Marco Ya se procede a venir a esta posición, cambio Recibido Fuerzas especiales va a avanzar hacia el Noreco Última Última anillo Cambio corto Puede ser el EQRT Atento a las unidades, vamos a recibir un Un helicóptero Para MEDEVAC Para sacar a los heridos graves como el Kaobloom Ok No se entiende a tomar la decisión Y más podemos extraer aquí Se van con el enfermero de combate Kyle Isof Puede ser Cocheando Me refiero a cocheando Tienen humo azul para que cuando se esté aproximando Pongan humo azul entre las torres Aquí donde está el giro de la curva De la vía a Tarep Bueno, eh, Tarepunta Fueros conmigo Pero ¿Está bien? Todo el mundo Salta Salta A la izquierda A la izquierda A la izquierda Me muevo Me muevo Sigo Ay, que me estré por la piedra Ahí está A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Tarepante Madre 2 Papa Informo Reacomodando el personal para el MEDVAC Dejo Sin elementos En la torre 3 Y paso todo lo que queda a la torre 4 Puede ser el, eh, QRT Con forma de bajar por el norte Eh, creo que por ahí tenemos un hueco Ah, firma Voy a revisar A tu espalda Te juro de acá arriba Abonzo despacio por acá Me adelanto Capitán A quien le parece si me adelanto estos 50 metros 20, 30 metros A ver si se puede Afirma, afirma Pro conmigo Juzgui era 6 Abajo, abajo, abajo Dios Abajo, abajo, abajo Tiro granada Tiro granada, tiro granada en esa posición Frost, cubrite Tiro granada en esa posición Cubrite, cubrite, cubrite Subí, cubrite con la torre Ah, fuck ¿Se acusó, no? No, cubrí ahí No se cubrió, Frost Hola La pierna se supone que se doblas, eh No sé qué Uy Estás bien, ¿no? Te dije cubrite Te dije cubri No, no se No se Te ha hecho mierda Aferma, 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 sí, sí, escuché el disparo si traté de venir para este lado No, no se puede ir por donde es acantilado Bueno, vamos a tener que bajar por ahí Vamos a tener que bajar por acá, aferma Pa, 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 de tío Pa adelante tío, cambio Estamos bajando por el norte, el acantilado Vamos a tratar de enganchar ese anfibio Y si hay tropas en la heladera, cambio corto Pues L, correte Pa, 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 aquí Madre 1, cambio Adelante Madre 1, cambio Señor, le informo, el cabo Mike y su binomio se movilizaron en la torre 3 Que dejaron descuidados por el med-back, cambio Reparta al personal en la torre, saca cuatro puntas si es necesario Dos binomios por punta, cambio Cuidado Frost, a mi derecha, en mi misma línea Interrogo, ¿quién se va en el med-back? Otra voz, un binomio por punta Un binomio por punta como mínimo Copiado, interrogo, ¿quién se va en el med-back? cambio Interrogo Ok, nos apilamos detrás de Asturias Parado, vamos Cuidado Capo, otra voz, Capo Blum, Capo Blum, Capo Blum, el enfermero de combate recluta Kyle Vos Gonzala 1, no identifico si es un contacto o un árbol Confío en ustedes Cuidado No veo contacto No, parece ser un árbol Ok, me abre un poquito Hoy, en el lío Frost, andá cubriendo el sur Yo voy cubriendo el hombro derecho de Asturias Formo, marco, marco, se encuentra 4K 4K en nuestra posición Atento, Cabo Dere Presiduo Parece despejado Continúo en dirección Echo Otra voz, no Echo Marco a 3K Marco a 3K, cambio Que me hacen que es tripulación del anfibio Lo que está disperso por acá Tripulación, pasaje Puede ser Frost a mi derecha, en línea Barco en aproximación 2K 2K Medevac a 1K 1K No Pero con el árbol, cuidado Pongo azul Pongo azul Pongo azul, Cabo Dere Pongo azul desplegado El anillo interno, ahora afirma en el anillo interno Helicóptero sobrevolando en reposición será el medevac afirma se me olvidó de vuelta en realidad adelante E4 Ackman E4 Ackman aquí Ackman cambio yo le interrogo personal activo que tiene en su escuadra cambio informo el personal es el E4 Kalev sin novedad el E1 Draco con novedad herido en el brazo herida leve y quien habla con herida leve en pierna se abrió se abrió aplicando parcial bien perfecto aplicando segundo bien, verde listo, seguimos gracias atentos atentos, atentos que por acá puede haber desplegado la la escuadra antiaérea con la escuadra y que por acá se me ha dado a la escuadra a la escuadra y que por acá se me ha dado a la escuadra a la escuadra si la escuadra se me ha dado a la escuadra a la escuadra la escuadra se me ha dado a la escuadra a Draco a mi posición, me voy a hacer bilómico en él hacia otra torre, cambio copiado, me podría informar su posición, cambio en esta posición whisky, repito torre más al whisky, me pongo en el centro donde están los vehículos, cambio no, parece que no tenemos contactos ahora, espera, 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 altó, alto, altó indico que se desplace a los vehículos que se encuentren con usted, en mi corte al 130, 130 de mi posición, tengo un vehículo disparo, eh, agro fuego tiro, tiro de papa, cambio atraviesa el vidrio tiro, tiro de papa, cambio papa, papa, estaba en combate, cambio creo que es un iraníes tiene un chaleco, no perdón, casco tricolor me formé bastante acorde eh, no tiene esos vehículos iraníes, es un Land Rover, eh ok, contacto a la una, del vehículo recargo recargo ¿Frost lo tenés? ¿Frost? Cabo Norvach, Cabo Norvach, de E4 Ackman, cambio adelante comparte, se dirige el E1 Draco al centro para encontrarse con usted cambio en puerto cuidado cuidado situación SDN, aconsejo que hagamos un peeling hacia el whisky Hacemos el peeling Hacemos el peeling, vamos otro whisky mantengo vamos ahí está, estoy en contra ahhh lanzo humo sobre la posición del capitán, está herido estoy, 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 estoy estoy, estoy, estoy no sé por qué me estoy deslizando la moda hacia el el la moda hacia el wiki frost vamos a hacer wiki y ahhh 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 estoy disparando suprimiendo ahhh 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 no tengo los contactos ahhh están en la costa ahhh 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 a Isso ahhh ahhh pasando la rodilla la rodilla la rodilla trojada la rodilla y 2 abatidos más Nico en mi posición, Nico en mi posición, sobre la costa me mando un torniquete, tengo muy mal de brazos también me mandé un torniquete y veo todo en blanco y negro retirada, vamos por atrás lazo humo blanco, lazo humo blanco frost ahora si, subí el volumen replío, replío, ahí está el norwhisky parece asegurado, asegurado, salde, salde saldó, saldó, saldó se escucha el VTR o esa mierda moviéndose al Noreco no sé si arriesgarnos ya que avanzamos hasta acá yo veo todo en blanco y negro, no sé qué va a pasar te voy con un torniquete vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos estamos acá fuerzas especiales o hace la operación o cae escuchen, vamos al ECO directamente a ver si tenemos visual sobre los enemigos que están al Noreco y el VTR vamos a máxima velocidad tenemos unas piedras adelante para cobertura tenemos el el unrober este tengo un contacto nadando permiso sobre el fuego abra tengo muy mal el pulso pulso también concha de su romana, tengo muy mal el pulso activo el Papa recibo el Papa también informo, ya tenemos aquí Infantería Marina consolidado, consolidado la posición del el LALAT consolidado el LALAT cambio recibido, estamos entrando en combate con tropas Samir que están al Noreco sobre la costa estamos tratando de abatir el el VTR anfibio cambio corto es posible que fuerzas especiales caiga estamos muy mal heridos cambio corto me adelanto al al no rober es posible que tuvieras que que agarra si sumir no lo frontal no lo aguardo su con No hay señales del VTR En negativo, no hay señales del VTR Volvemos, volvemos Vamos que nos morimos Uy, ¿qué pasó? Lo saqué, lo saqué, quise sacar el tipo del... Pensé que... No, no, no No me quería embarcar No me quería embarcar para que el VTR Si se está viendo, que no vea el vehículo grande Claro, vamonos, volvemos Volvemos Lo más rápido posible Pero estercea Estercea ahí y anda Tocando la red O en la red para otro No sé si llegamos No sé Madre uno, Madre uno es Papa Adelante Papa situación Torre dos SN Sí Pa, 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 tío Adelante tío, cambio Estamos volviendo a posición de consolidación Consolo... Consolo... Eso Consol... Lideración La puta madre Esperado, capitán Disculpe, estoy muy maletido Me pegaron... Me pegaron... Tengo una lengua... Parece que no comí el MR, es por eso, capitán Estoy... sí, tengo sed Dos de puta... Estaban todos ahí... Y mirá... Me parece que hay más, eh... Pa, 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 aquí en Madre uno cambió... Adelante Madre uno... Descansa un segundo... Marco, Marco... Tío, me recibe cambio... Adelante tío, lo recibo cambio... Eh... Está en posición de traer un helicóptero a... La Consolid... Bueno, a la puta... No me sale esa huella... A la zona... Acá de la... Cota... De la... De la... De la... Donde... Consolidamos... Cambió... Un helicóptero como para dejarlo... Como base... O... Quiere una extracción... Mi teniente... Eh... Perdón, mi capitán... Cambio... Eh... Es posible extracción de fuerzas especiales... Porque estamos muy mal heridos... Pero... Bueno... Necesito ya un... Un helicóptero para... Posible extracción... Cambio corto... Comprendido... Si, si... No hay ningún problema... Me rimo con el... UH-60... Que... Hace una evacuación médica... Quiere que vaya... La atención médica... En la aeronave... Tengo... Al médico... Aquí... A mi costado... Ay... Claro... Bajar fue fácil... No sabemos... Quien corre... Ok... Salgo de frecuencia... Personal de infantería... Por orden... Necesitar una raya... Se me abrió una de las heridas... Ya tenemos unos lindos árboles... Para cubrir... De hecho... Se me abrió... La... La primera herida... Se me rompió... Trato de esto... Ya... Ya casi no tengo... Implementos nádicos... Yo no sé si llego... Eh... Frost... ¿Me podés tratar un brazo? ¿Para va? ¿Me podés tratar un brazo? Que estoy... Que no llego... Si... Yo me voy a dejar... Las... El torniquete puesto... En una... En una pierna... Tirá... Tirá la T4 acá... Me parece... Si te estás... Trabando... El tema de... Subir... No, no... No estoy teniendo problema con eso... Por suerte... Dale ya... Resultaron muy buenos... Listo... Ahí está... Pero tenés un torniquete en la raza... Si... Me voy a dejar... En el final estoy con el torniquete... Ahora nos saquen... ¿Continuamos? Espero que me saque el torniquete... Oh... Si... Me saque el torniquete... Atención... Papá... Atención... Me informan que... Se escucha un vehículo del... Noreco... Vamos... Movimiento... Dirección Whiskey... Atento Noreco... Posiciones Noreco... Atentos... Ahora subimos a la coalina... Atrás del árbol... Hay un VTR... Levanta el perfil... Pero... Porque vas agachado... Ahí se ha echado... Papá... Papá... Tío... Si... Creo que nos falta... El VTR ese que vimos... Nadando... Al Norte había un VTR nadando... También... De 90... No llego a distinguirlo... No tengo tanta... Tengo que afilarme un poco más... La identificación de esos bichos... Estamos en condiciones... Para pasar estas piedras... Adelante tío... Cambio... Pedí... A Marco... Que venga a nuestra posición... Para la posible extracción... De fuerzas especiales... Que estamos... Sí... Puede ser... Firme... A ver... Me interesa la comunicación... Cambio... Se encuentra aquí... En la base del cerro... Cambio... Tío... Tío... El Papa... Cambio... Estamos tratando de subir... Estoy aprovechando... Sacar screenshots... Quiere que vamos... Por ustedes... Cambio... Negativo... Negativo... Estamos... Se llegan... Llegando fotos... Pues la verdad... Mirá para abajo... El acantilador... Mirá lo que hicimos... Uff... Ah... Foto en blanco y negro... Se ven allá... Los hijos de puta... Se los ve allá... No... 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 Cuidado con esa piedra... Cuidado... Cuidado que hay un... Se corta la piedra y... No puedo queden en medio... Venga... Max... ¿Estás bien? Mira por acá tenemos un poco más corto Ahí va Buenas ideas Marco a 3k de la base del cerro Está durmiendo Subamos por acá, venga Subamos por acá Fuerza especial entrando Pase, pase Capito le cubrimos la espalda Marco a 2k, base del cerro Este es que era mi juguito ahora Era mi Hades de naranja El médico está por acá No, está con... No ¿Está de fuera? ¿Quién está acá? Acá parado me quedo Atentos a todas las unidades Marco a 1k 1k, base del cerro No ¿Pero vos cómo está esta para extracción? Tengo el brazo, no puedo apuntar bien Bueno, vení con nosotros A ver, esperá, voy a chequear acá Subiendo, subiendo, subiendo ¿Quién está? ¿Cómo está de salud? SN señor Perfecto ¿Armán? Eh... Lida leve en la pierna Que está ahora Bueno Vamos a extracción acá ahora y... Consolidamos allá adelante, adentro, pero... Y... Bueno, vamos Vamos a secar el des Germán fatal En el equipo del Perú idioma Ahí vamos a ir Por... Para salir Por... Ordenes, Capitán Un vuelvo en tierra Corte especiales, todos arriba del choque Un vuelvo en tierra Un vuelvo en tierra Un vuelvo en tierra Capitán a Borbo Que lo entienda Capitán que es el más endeble en ese momento Movido, sigo viendo Así que le dieron un curso medio que ahora lo tratan de ambulanciero, Kyle Puede quitarse Papapa, tío Adelante, tío, cambio Estamos yendo hacia La plataforma Con la extracción médica Nosotros Vamos a Desconectar allá Ustedes consoliden aquí Y desconecten el menú Player Exito Como orden Madre 1, Madre 2 Madre 2, Madre 2 de Papacá Madre 2, copia Cambio Colón Comer Poderse Guardarlos En el equipo de campaña Desconectarse Saquen tapones Los guardan del equipo de campaña Madre 2 copiado y transfigiendo Don Orban, me copió, cambio Capitán, estabilizado De Madre 2, de Madre 2, de Madre 2, de Madre 2 Adelante, Madre 2, cambio Y te robo en el lugar en el que nos encontramos, cambio No, afirmativo en la torre en el que nas Afirmativo, la 1430, Valle, Vian, cambio Capitán, torre 2, cerro Cambio Capitán, estabilizado 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 Gracias. Y por una vez en descenso voy a poder terminar de atender acá a otros. Gracias. 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 Gracias.